Y que me quieres así, así, y como entonces que eres feliz, pues necesito saberlo para vivir tranquilo. Quiero saber que ya nunca más volveré a ver tu llanto asomar, porque mi vida se apaga en tu mirada triste, cuyo yo te quería como mi más hermosa ilusión. Pero yo no sabía lo hondo que estabas en mi corazón y que me quieres así, así, y como entonces que eres feliz, porque mi vida no es vida si no es tu felicidad. Quiero saber que ya nunca más volveré. Quiero saber tu llanto asomar, porque mi vida se apaga en tu mirada triste. Mucho yo te quería como mi más hermosa ilusión. Pero yo no sabía lo hondo que estabas en mi corazón y que me quieres así, así, y como entonces que eres feliz, porque mi vida no es vida si no es... tu felicidad.